Oiga, la maestra Andrea Rodríguez, que es presidenta del DIF en Pátzcuaro, agradeció la respuesta de niñas, niños y jóvenes de aquel municipio a esta convocatoria en la cual dibujos eran intercambiados por un kit escolar o por mochilas. Pero fíjese usted lo que pasó, lo que pasó fue que muchos niños llegaron no solamente a recibir su kit, sino que llevaron útiles, llevaron libros, llevaron libretas que ya no estaban ocupando para que pudieran ser aprovechadas por otros niños. Esto motivó a la maestra Andrea Rodríguez y al DIF Municipal de Pátzcuaro a organizar una colecta de útiles para el próximo útiles y uniformes, importante, útiles y uniformes para el próximo domingo 18 de agosto. Hola, muy buenas tardes, les saludo desde la hermosa Plaza Vasco de Quiroga. Bueno, pues para agradecerles la respuesta que hemos tenido en la participación de los dibujos para obtener su kit escolar o mochila. La verdad me siento muy contenta porque hoy hemos entregado bastantes kits escolares y mochilas. Y bueno, en base a esto también hemos visto lo que los chicos han plasmado en sus dibujos y ellos mismos al recoger sus kits me han comentado que quieren donar sus uniformes, sus útiles. Bastantes niños me han llevado lápices, lapiceras, me han llevado uniformes escolares, libretas de segunda mano y la verdad es que me siento enormemente agradecida. Creo que nosotros hemos recibido más de ustedes, chiquitos, que nosotros lo que les hemos dado. Y bueno, en base a esto y porque su voz tiene que ser escuchada, hemos decidido hacer una colecta de útiles escolares y de uniformes. El día domingo 18 de agosto aquí en la Plaza Vasco de Quiroga tendremos quermés y será un evento totalmente familiar. Ojalá que se sumen y que vengan y nos aporten un lápiz, un lapicero, un uniforme que quizás ustedes ya no van a utilizar porque será de mucho beneficio para todos los chaparritos que no tienen la posibilidad económica de solventar todos estos gastos. Los esperamos el domingo 18 de agosto en la Plaza Vasco de Quiroga de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Muchas gracias.